Hola a todos, el día de hoy acabo de recibir un pago de una encuestadora que lleva pagando desde el 2016. El nombre de esta encuestadora es SurveyWork. Vamos a mi correo electrónico donde tengo el pago que acabo de recibir. Aquí está el comprobante donde nos indica que es SurveyWork. Esta encuestadora me ha enviado 5 dólares. Nos indica felicidades por tu premio, esperamos lo disfrutes y te invitamos a seguir ganando en nuestro sitio web. Tan solo son 5 dólares, pero con esto comprobamos que es una página que podemos trabajar y que nuestro pago nos va a llegar sin problemas a nuestro Paypal. Algo muy interesante de la página es que tiene pagos a bastantes procesadores. Me sorprende que tenga tantos métodos de pago. Tiene la opción de Paypal, de Neteller, Transferir al Banco de México, aquí hace recargas, tiene pago a Skrill, a Pioneer, a Western Union. Si quieres una tarjeta de regalo de Netflix, también para que veas series y películas, por Amazon, por Xbox. Y si no quieres recibir el pago y quieres donarlo, quieres hacer una ayuda humanitaria, puedes enviar este pago a la UNICEF. Y aquí en mi canal Dinero en Internet y Más, tengo un tutorial hablando de SurveyWork. De hecho, si tú haces un tutorial, la página te paga un dólar. Por cada video que tú hagas hablando de este sitio, te va a estar pagando un dólar. Si haces un post, una entrada en tu blog, ganas dos dólares. Si posteas en foros, también puedes ganar. Y si tú eres una persona que te gusta escribir de diferentes temas, puedes ser redactor de blog aquí en SurveyWork. Esto me parece muy interesante porque puedes hablar de diferentes categorías, diferentes temas, deportes, finanzas, fotografías, gastronomía, hogar. Hay muchos temas de los cuales puedes hablar. Si te gusta redactar, puedes hacerlo para SurveyWork. Puedes realizar todas estas actividades en SurveyWork. Hacer los videos, escribir para los blogs, publicar en foros y ser redactor. Estas son actividades muy interesantes que nos da como opción la página, pero lo crucial o lo importante obviamente son las encuestas. Aquí encontramos sus muros de ofertas. Tienen AdGay, Adsmedia, OneAd, Super Rewards, Universe, OferToro, KeyWorld. Todos estos son muros de ofertas con los cuales vas a poder ganar realizando encuestas. Hay encuestas de un dólar, de dos dólares, dependiendo del estudio que te toque realizar. No olvides llenar tu perfil y te va a estar redirigiendo encuestas. Te va a enviar un email en el que te avisará que tienes una encuesta disponible. Y también te aconsejo venir todos los días a estar checando estos muros de ofertas. Y para poder aumentar tus ingresos, no solamente con todas estas actividades, también puedes invitar amigos. Recuerda que si invitas amigos, puedes ganar 30 centavos de dólar por cada invitado que llene su primera encuesta. Si quieres saber cómo trabajar un poco más con SurveyWorld, te dejo en la cajita de información un videotutorial, este videotutorial que realicé hablando de esta encuestadora, para que puedas verlo. Así también te dejo el link de registro en la cajita de información por si quieres trabajar realizando encuestas desde casa. Eso es todo por este video y nos vemos.